El Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos En verdad, en verdad os digo Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre Los judíos le dijeron Ahora vemos claro que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron ¿Por quién te tienes? Jesús contestó Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre De quien vosotros decís, es nuestro Dios Aunque no lo conocéis Yo sí lo conozco Y si dijera, no lo conozco Sería, como vosotros, un embustero Pero yo lo conozco y guardo su palabra Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día Lo vio y se llenó de alegría Los judíos dijeron ¿No tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo En verdad, en verdad os digo Antes de que Abraham existiera Yo soy Entonces cogieron piedras para tirárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo Abramos los ojos y el entendimiento Para poder aceptar las palabras de Jesús Ciertamente, dice cosas difíciles para ser aceptadas por el común del pueblo judío Y más aún, por los conocedores técnicos y profesionales de la ley Aún nosotros, que sabemos de su resurrección A veces tenemos dudas Tengo un amigo con el que hay siempre pelea Dialéctica, claro Cada vez que se plantea el tema de la resurrección Y me temo que el problema está en una mala interpretación de lo que es resucitar Esperamos una resurrección de vecino Esto es Un día volveremos a ver a nuestro vecino difunto Asomado a la ventana Y saludándonos con toda cordialidad Hola, he resucitado Bien esto dado, tal vez Por esa definición que dice que Resucitaremos con el mismo cuerpo y la misma alma que tuvimos Cuando éramos vivos y andábamos por el mundo No nos convencemos Y la predicación no ayuda mucho De que, una vez que hemos muerto Dejamos de estar sujetos al tiempo Y entramos en esa eternidad de Dios Que no tiene principio Y no tendrá fin Que no seremos los mismos Que no tendremos el mismo cuerpo Que se quedará a este lado de la puerta Dios vive en un eterno ahora Y cuando nosotros entremos en la eternidad Una vez que traspasemos la puerta final e inicial Estaremos ya en el tiempo sin tiempo de Dios Entonces veremos a Dios cara a cara Y sabremos cuál es nuestra verdadera forma Porque aún no se ha manifestado como seremos Cuando Jesús resucita y se deja ver por María Magdalena Esta, a pesar de estar profundamente enamorada de Él No lo reconoce Y lo confunde con el hortelano Porque la entidad resucitada Puede que no tenga ningún parecido Con nuestra identidad viva Cierto, seguiremos siendo nosotros Pero no sabemos Cómo será nuestra forma Señor En este día quiero reconocerte a Ti Como mi único Señor y Salvador Como el Rey de mi vida Te entrego mi corazón Renuévame Restáurame y transfórmame Porque son muchas las cosas que me apartan de Ti Te alabo Porque lo has dado todo por mí Me amas Eres grande y poderoso Todo lo que quieres lo haces En el cielo y en la tierra Gracias por este nuevo día que me regalas Para tener nuevas oportunidades de amar A los que poco he querido Eres la fuente inagotable del amor Hoy quiero vivir de esa fuente Quiero saciar mi sed de amor En ella Llena mi vida Llena mi ser Haz de mí lo que más te agrada Porque hoy Tú yo quiero ser Gracias Porque puedo llegar a Ti Y descubrir Que me das nueva vida Una donde el amor se convierte en mi alimento En mi motivación para enfrentar Las dificultades Te pido que me des de beber de Tu amor Porque quiero ser coherente Transparente Y fiel a ese amor Señor Siento que Cuando estoy lejos de Tu presencia Me debilito Y caigo en el pecado Hoy quiero darle un cambio a mi vida Aparta de mí Todo odio Rencor O resentimiento Lléname de paz De tranquilidad Y de amor Para que pueda ser completamente feliz Hoy estoy dispuesto a recibirte Y dejarte ser en mi vida En mi familia En mis acciones Y en mi mente Gracias Porque a Tu lado Me siento seguro De que me proteges Y me muestras Cuanto me amas Regálame un corazón Como el Tuyo Limpio Capaz de entregarlo Todo por amor Un corazón Que sea audaz Para compartir la vida Con las personas que amo Señor En este amanecer Quiero entregarte Cada una de las personas Que pones en mi corazón Tu conoces sus necesidades Y los problemas Que están pasando Toma sus corajes Y llénalos de tranquilidad Danos fortaleza Para saber enfrentar Las pruebas que se nos presentan En el camino Sabiduría para saber actuar Y buscar la solución Gracias Porque Tú siempre guías mis pasos Me das las fuerzas Para que continúe luchando Por tener Una vida tranquila Limpia mi interior De la falta de ánimos De esperanza Y de la falta de alegría Para iniciar este día Eres mi pastor El que me guía Por caminos seguros Y no permite Que me llene De temor y angustia Aun cuando hay situaciones Que me hacen dudar Toma cada una De mis acciones Y haz que actúe De acuerdo Con Tus mandatos Perdona mis pecados Y ayúdame a diario Mi corazón Y mi mente Para que pueda analizar Con calma Y serenidad Mis situaciones Para que pueda decidir Y actuar De la mejor manera Gracias Señor Porque Tu palabra Está siempre en mi corazón Porque Te revelas Con amor A través de las personas Que me aman Amén Amén Este es el día del Señor Este es el tiempo De la misericordia Delante de Tus ojos Ya no enrojeceremos A causa del antiguo Pecado de Tu pueblo Arrancarás de cuajo El corazón soberbio Y harás un pueblo humilde De corazón sincero En medio de las gentes Nos guardas como un resto Para cantar Tus obras Y adelantar Tu reino Seremos raza nueva Para los cielos nuevos Sacerdotal estirpe Según Tu primogénito Caerán los opresores Y exultarán los siervos Los hijos de lo probio Serán Tus herederos Señalarás entonces El día del regreso Para los que comían Su pan en el desierto Exulten mis entrañas Alégrese mi pueblo Porque el Señor Que es justo Revoca sus decretos La salvación se anuncia Donde acechó el infierno Porque el Señor habita En medio de su pueblo Oh Dios Tú eres mi Dios Por Ti madrugo Mi alma está sedienta De Ti Mi carne tiene ansia De Ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba En el santuario Viendo Tu fuerza Y Tu gloria Tu gracia vale más Que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré Como de enjundia Y de manteca Y mis labios Te alabarán jubilosos En el lecho Me acuerdo de Ti Y velando medito en Ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra De Tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a Ti Y Tu diestra Me sostiene Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por Su Creador Los hijos de Sion Por Su Rey Alabad su nombre Con danzas Cantadle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor Para todos sus fieles Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a Ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de Ti Amén 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 Amén